Hola baby, ¿cómo estás? Tengo media seta de ese moñá Tú sabes pa' lo que doy, yo sé pa' lo que da Sé que bebes, sé que fuma y también yo sé que tú bailas con fuego Y yo soy a fuego Lo hacemos de nuevo Déjalo por pelo Por la parte atrás de mi cura nuevo Lo hacemos de nuevo Contigo lo estreno Déjalo por pelo Por la parte atrás de mi cura nuevo Con la música de fondo pa' que te relajes Pa' que con el casualón no más te arrebates Échate pa' atrás, échale el asiento pa'lante Estamos sudando y tengo prendido el aire Quítate los dos que pa' dentro no se ve Tú eres Mercedes así que Benz pa' darte otra vez Ella sabe que soy cantante y tengo mujer Prefiere que le den el carro en vez del model Duramos un par de horas Se me trepo encima y me quito la borra Siempre estás segura, nunca nerviosa Cristales tintiá' o atrás de la disco parquea' Se que juegas con fuego Y yo soy a fuego Lo hacemos de nuevo Déjalo por pelo En la parte atrás de mi cura nuevo Lo hacemos de nuevo Contigo lo estreno Déjalo por pelo En la parte atrás de mi cura nuevo Baby, por el parking y vamos pa' atrás Que falta mucho pa' llegar y ya no aguanto más Por las direccionales, párate por el paseo La tengo de espaldas, le grabo un par de videos Panacha, la cacha Ey, mi amor, ten cuidado que lo mancha Tengo media seta de ese moñán Sé que bebe y fuma, tú no le pare a na' Lloramos un par de horas Se me trepo encima y me quito la borra Siempre estás segura, nunca nerviosa Cristales tintiá' o atrás de la disco parquea' Ja, ja Young Joe Secret Panda Bobby La Excess Llego a los puntos La Excess Cómo me llego a los LMP Boys PR Carrasco Business La Excess Esto es Well Music El Negro